es recién y vol porque el día de ayer no pude conseguir con el juego pero porque estuve bastante enfermo tuve un problema estomacal bastante fuerte con una infección bastante fuerte pero el día de hoy se me ocurrió bueno no tengo acceso al xbox ya que como no todo mundo sabe el xbox mío no es del todo mío el xbox es compartido entonces realmente yo no tengo tanto acceso no tengo como que cierto acceso dependiente de entonces por eso el día de hoy decidí hacer un jueguito que me compré por navidad un auto regalo que este juego se llama mayo tori más sólo estoy checando estamos bien en vivo si perfecto que es mayo tori ok no 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 ok de un segundo es que estoy checando de que todo vaya bien porque la última vez que me marcó error cuando está jugando la pista strange no se grabó absolutamente nada entonces tengo miedo de que eso esté pasado otra vez voy a volver a abrir el juego ya está cargado así que no pasa nada no 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 Ahí está Sí, sigo teniendo buena señal Perfecto, bien, ahora sí Todo va bien, todo va bien Ok No hay problema para entrar aquí al stream Porque es lo que quiero ver aquí Ok Vamos a dejarlo así Porque quiero Cagarla Quiero ver que tanto la cago Ok, Mayotory, ¿qué es? Mayotory es un juego de trivia En el que Tú, donde diferentes personas Desean cumplir ciertos deseos Y para cumplir estos deseos Lo que tienen que hacer es contestar un juego de trivia Por parte de una brojita que se llama ¿Cómo se llama la brojita? La Ariad La brojita de la Ariad Este, si tú respondes todas las preguntas bien O respondes varias preguntas bien y te sale lo correcto Pues la persona cumple su deseo Si no, sufre las consecuencias de no haber cumplido su deseo O sufre una parte trágica Así que Tenemos sus vidas en nuestras manos Técnicamente Ok, vamos a Aquí Nació una niña Su nombre Abba Abba creció con su madre Nunca conoció a su padre Su madre Siempre le contaba historias Sobre princesas Que vivían en reinos mágicos Un día Abba decidió Que quería ser una princesa Cerró los ojos Y lo leció muy fuerte Cuando los volvió a abrir Vi una brojita Delante de ella Soy la Ariad La brojita He venido a ofrecerte un trato Le dijo Juega un juego de trivia conmigo Y haré que se cumpla tu deseo Pero cada respuesta incorrecta Aumentará las posibilidades De que ocurra algo malo en su lugar Con algo de duda en su corazón Abba aceptó el trato Y la trivia empezó Ok ¿Quién dirigió la pregunta En el extraterrestre? Es Steven Spielberg ¿Qué elementos contienen Todos los ácidos? Todos los ácidos Tienen hidrógeno Oh fuck yeah Ok De estos ánimes Hay un personaje Llegado Maka Alvar Maka es de Soul Eater ¿Cómo se llama Presumbrista Del videojuego De un sex Human Revolution No sé Pero Deus Ex Dios es La revolución humana Diré que es Adán Por Adán y Eva El argumento De cuál de estos ánimes Tiene todo un androide Chobins Tengo miedo Que no esté Recorriéndose bien esto ¿De qué color es la corbata De Donkey Kong ¿D Donkey Kong Tiene corbata? Creo que es roca ¿No? No me acordaba Que Donkey Kong Tiene corbata La historia ¿La historia de que guerrero Cuenta la película Braveheart ¿William Wallace? Freedom No la he visto Pero no conozco Lo típico ¿Qué es el protagonista Anime Ghost in the Shell? Oh Ok Reyyanarami no Porque Reyyanarami es de Evangelion Susumilla no Ghost in the Shell es Balalaika o Motoko Voy a decir Motoko Me la pelan ¿Cuál es su videojuego No es su personaje De la serie de Bass Blue? Ok Ragna es Bass Blue Alucard Me la puedo llevar perfecta No Pero ya Ya sería mucha mamada Que no 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 Hijos de puta Hijos de puta Hijos de puta Eso no se vale Eso no se vale Eso no es justo Fue una mal Fue una mal Ah Fue un error Unos días después El policía fue a recoger a Abba Del colegio En vez de su madre Era demasiado pequeña Era demasiado pequeña para tener detalles Pero aparentemente su madre Se había muerto En un accidente de coche No Aparentemente tendría que vivir con su tía Deja de lluriquear Ordenó su tía La vida es dura Y ya va siendo hora de que lo apretas A partir de ahora Me llevarás con las tareas de la casa Todos los días No Un error Eso no se vale Voy a revisar rápido Porque estoy viendo Que en el stream Está marcando una especie Como de error Entonces Quiero ver si A la hora de estar transmitiendo Todo se ve bien O si me escucho robótico O algo de talla así Ok Ok Quiero probar Si Que tan romótico Me escucho Vamos a seguir Porque hay que salvar a Abba Abba estaba acostumbrada a ser una criada No Abba No era una vida fácil Pero había aprendido a disfrutar De las tareas del hogar Su tía tenía a sus conocidos En las altas de esperas Una recibió invitaciones A un baile real para ella Y alguna compañía Eso le recordaba Como solía soñar Ser una princesa Abba le preguntó a su tía Si podía llevarla a ella Como su acompañante No puedo llevar De un baile real Comenzó su tía Ni siquiera tienes un vestido Semejante oportunidad malgastada Si tan solo No hubiese su vestido Dijo Laria Apareciendo de la nada ¿Quieres jugar una partida por él? Ok Until down Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Rojo y negro Lo siento Lo siento Lo siento Amarillo El raño El concepto de cual de esos videojuegos Espera en la pelicula Barra Royale ¿Quién es el autor del Discord? ¿Quién es el protagonista del videojuego? DO Lo siento Larian Dice su aprendiz, Dick Gumsher, que es el policial, pero su ayudante es... ¡Mayfei! Debería jugar un... Exacto, nunca lo he jugado, pero no lo he jugado ¡Maldios, amigos! Me sacusta la protagonista de haber cometido una agresión sexual Aaaaaa... Rising of the Shield Hero ¡Zenku, violaste a alguien con un robot! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál es el título de Primero de la banda ACDC? ¡Oh! ¿DC? ¡Voltage! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuál es el título de Primero de la banda ACDC? ¡Ah, claro, no estamos hablando de... Creo que es Daniel Bits Daniel Bits, sí, es super original ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, ya! ¡Ya, no sean culos! ¡No sean culos! ¡Ava merece su vestido! ¡Ava merece su vestido! ¡Por favor! ¡No! ¡No, joder! ¡Joder! ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¡No! ¡Lo siento! ¡Me lleva a la verga! Sin un vestido, Ava no pudo ir a baile real Sutil invitó a un amigo suyo a su lugar Por la vista, divirtiaron mucho juntos Después del baile, no se han visto que iban a casarse Para Ava significaban más serias diarias que hacer a partir de entonces ¡Joder! ¿Qué estoy haciendo en la puta ruta genocida o cómo? ¡Joder! ¡Joder! ¡Ok! ¡Vamos con Tsubasa! Si pudiera hacer que se cumpliese un deseo en aquel momento Tsubasa quería un par de alas Un par de alas blancas en su espalda Con las que poder volar como un pájaro ¡No! Sin más tristeza ¡Guay! ¡Espera un momento! Dijo la arianda agarrando la mano a Tsubasa ¡Hagamos un trato! ¿Tienes cinco temporadas? ¡Seis! ¡Fuck! ¡No! ¡Se va a morir Tsubasa! ¡No! ¡No! ¿Que usa el árbol? ¡No! ¿Pokémon trainer? ¡No! ¡No! ¿Klau o Karuta? ¡Klau! Ok, ok ¿Hay que salvar a Tsubasa? ¿Hay que salvar a Tsubasa? ¿Qué compuso la cablagata de las Vakirias? ¡Ah! ¡No tengo idea! Es la de Daniel Bryan ¡Magner! ¿Qué? Eh... El rey... El... El papá de Simba... ¡Mufata! ¿En cuál es el... ...el... 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 ...¿Qué interpreta cuando realiza la película? ¡Ah! ¡Ah! ¡No sé! ¡Bruzzly! ¡Sí! ¿Cómo se llama el videojuego de la diosa de la luz? ¡Pobleta! ¡Ah! 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 ¡Pobleta! ¡Este! ¿Qué tipo de medio digital usa la extensión archivo? ¡Ah! 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 ¡Audio! ¿Qué puede ser? ¡Audio! ¡Ok! ¡Bien merecido! ¿Cuál es su personaje de los protagonistas de la serie civil? ¡Chay! ¡Por! ¡Por favor, Laria! ¡Por favor! ¡Sí! 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 ¡Se salvó! ¡Felicidades! ¡Joder! ¡Es que tres seguidas! ¡Joder! ¡Es que tres seguidas! ¡Salvamos a alguien! ¡Sí! 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 ¡Salvamos! ¡Salvamos a alguien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Salvamos a alguien! ¡Sí! 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 ¡Lo hicimos! Ok, vamos por Nicola. Nicola se puso su traje formal y llegó a la fiesta de la empresa. ¡Ja! ¡Ja! Su traje formal es... ¿Cómo? ¿Partido? ¡Ja! 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 One Punch Man! ¡Super Man! ¡Liz! ¿Quiero pensarlo? No sé, es una... ¿Tampasina? Jaruji Susumiya. Solo para descubrir que no voy a festar a Maxi. No voy a disfraces. ¿Y ahora qué? No tenía un disfraz. Ya llegó un poco tarde. Cuando toda esperanza estaba perdida, vi algo que no podía creer. Al otro lado de la calle. Había una chica disfrazada de bruja. Nicole le acordaste a ella. Oye chica, necesito que me hagas un favor enorme. ¡Oh! ¡Es raro! Ah... Dijo la chica pareciendo confundida. Ahora mismo estoy con otra persona. Espero un minuto y compré tu deseo. ¡Ja, ja, ja, ja! Nicola espero preparando dinero para ofrecerle a que la chica cambie su disfraz. Pero resultó que la chica no quería su dinero. En lugar de eso le ofreció a Nicola la oportunidad de ganar su disfraz. ¿Qué son los protagonistas en serie de animación de Rocky and Bull Winkle Show? Es una ardilla voladora y un alce. ¡Mamá me dice vaca! ¡Mamá me dice puñito! ¿Cuándo mamá nos adoptó? ¡Mamá! 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 ¿En cuál de esas películas hay un personaje llamado James Potter? Ah, bueno, ah... ¿Quién era donde es? ¿Solos? No sé ¿Siete almas? ¿Cuándo es solos? ¡Ah! ¿Cuál es el primer personaje con quien te encuentras en el juego de Underplay? Ah, técnicamente es Flowey ¿Cuál es el latiguillo de Rinka en la serie de animación Rinka y Morkley? ¡Guabalaba DAPTOP! ¡Me encanta que los personajes! ¡Ahí va! ¡Musica! ¡Guabalaba DAPTOP! ¡Latiguillo! ¿Qué película termina con la canción? Always look for the bright side of... ¿Qué? ¿Tendría que ser de alguien? Sí ¿Cuántos dios tiene Bart en la serie de los Simpsons? Tiene... ¡No! ¿Quién dijo la película? ¿Bright running? Ah... George Lucas Ridley... ¡Puta madre! ¡No! Y... ¡No! No tengo ni idea ¿Mato? ¿Cómo se llama el vaquero de Kuget de la película de historia? ¡Woody! No se va a lograr, ¿verdad? No se va a lograr, ¿verdad? No se va a lograr, ¿verdad? No se va a lograr ¡Felicidades! Y luego se desvistió Justo ahí en medio de la calle Si pensé solo dos veces Eso la dejó impresionada Nicola se puso el disfraz y se fue a la fiesta Ah, sí, como yo te decía O sea, ¿entiendes? O sea, yo hice ese disfraz O sea, yo lo confeccioné O sea, para meterme más en el personaje como Rarity Y otra ¡Se cae! Todo el mundo le hago su disfraz Pero yo estaba distraída pensando en la día Tengo ocho años Ok, ahora quiero seguir con Nicola ¡Nicola! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué onda, driblos? ¿Cómo estás? ¿Estás jugando un jueguito que se llama Mayotori? Está muy bonito que es de preguntas Desde que la herencia le desvistió delante Nicola le ha... ¡Oh! Bueno, sí Si alguien... Si llega una chica O un chico Depende de lo que te guste Y llega y se quita la ropa enfrente de ti Obviamente entonces ¡Va! Desde que la herencia le desvistió delante Nicola no había podido dejar de pensar en ella A lo mejor estaba enamorada Todavía tenía su disfraz de bruja Eso sería una buena excusa por ver a verdad Bien, todo tranquilo Eh, no pude transmitir el Resident Evil Por problemas de... Personales acá Que no tengo acceso al Xbox siempre Entonces decidí jugar a este jueguito ¡Ja! ¡Are pedo! ¿Y me devolví mi ropa entonces? Preguntó la viata Pareciéndole nada No era solo un disfraz Era una bruja de verdad ¡Déjame llevarte a cenar! Si es esto, deseo Que conocen las reglas Conocen toda la idea ¿En cuál de estos animes juego me lo aceptan Robots Gigantes? ¿Qué? Ok, ¿Guroko no Vásquez y Slam Dog? No Así que es ¿Vasquash? O ¿Rookie View? Voy a decir ¿Vasquash? Bien Ok, un Kakuna Es la gente que domina No, no es cierto Es una de las parecidas Flash Wars Robots Gigantes Un rago de ninja Es un Pokémon Es la pre-evolución de Vigil Yo soy bueno en estos Sí, 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 sí Pues... Si no tengo idea Pregunto Si puedo tratar de sacarlo con lógica Lo saco ¿Cómo se llama la vaquera Que aparece la película de Toy Story 2? Pip Ah, no Espera Jessy, Jessy, Jessy Ah, ah, ah Casi digo otra ¿Qué tipo de comida odio especialmente La fraternidad de la tira cómica? Mofalda Ah 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 No creo que odie la pizza Ni odie la carne Así que O la sopa O la fruta Sopa Bien ¿Con qué comparas Checa los ogros? Los ogros Son como cebollas Ah, ¿por qué son espestosos? No Porque tienen moscafas No desarrollo el juego Spec of the Lines Ah ¿De qué color son los ojos El protagonista son azules Me pongo Spunker ¿De qué país ficticio Se fraterniza The Black Panther? Wakanda forever Paz, descalse Sí, sí, sí ¿Cuál de estos Nació en los suburbios De Londres? Hello Kitty es japonesa Mozart Ah Chopin Creo que es Beethoven o Mozart Beethoven o Mozart Mozart Hello Kitty La puta madre Bueno, vamos, vamos, vamos Solo cometimos dos errores ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Sí ¡No! ¡Sí! ¡Felicidades! Ok, pa... Volveré por la noche Añadió y luego desapareció ¡Ay! Que ahorita se ve Tomaron los platos deliciosos En el restaurante elegante Larearle con dos historias Interesantes Según los tratos de bruta Cuando terminaron Larearle a acompañar a casa Ah, ¿quieres subir? Podríamos jugar a trivia Y pues Lo que surja Ah Ah, ok Vale ¡Ah, ok! 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 Momento de romper la cuarta pared ¡Ah, ok! ¡Ah, ok! No, es... Es más la idea de que... Pues le gustó Y pues... Es... Es... Es una buena... Es una buena forma de ligar Oye, este... Jugamos trivia Y... Para que salgan La próxima vez que conoces a una chica Que te llama atención, Dream Oye Jugamos una trivia Para que salga ¡Jajaja! Na, 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 na... Na, 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 na... Ah... Vamos por Wooly Yeah, maniga, baby ¡Jajaja! ¡Empezamos de puta madre! Wooly era un fracasado sin futuro ¡Jajaja! Dejó los estudios tras el instituto Y no había hecho nada productivo desde entonces I know that pill, bro Era bajo y pasaba el día jugando videojuegos I know that pill, bro Era cuestión de tiempo que hubiese forzado a trabajar en un hombre descorazonado y mal pagado Pero, ¿y si hiciera su modo de vida rentable? Estaba en la era de internet y sabía bastante de videojuegos ¡Ah, ya sé a dónde va esto! Si conseguía crear un canal de videos popular, podría ganarse la vida Decidió un bully Se grabó jugando, editó el video y lo subió internet Estaba centrado en el condor de vistas, deseando que subiese con tanta fuerza y apareció una bruja en pantalla La realidad le pegó un maltrato en su vida Ok, ¿de qué sacas el juego de Albert Besker? ¡Presenio! Pulp Fiction es de Quentin Tarantino ¿Cuántos miembros tiene cada tipo en el juego de Sonic Heroes? Ah, ¿tres? Ok, tres ¿Qué interpreta a Pac-Man a mí? En las películas de Star Wars Natalie Portman Sí, no, o sea, no me suelen ninguna de las demás para hacerlo ¿En qué está basada la serie de televisión Westworld? Ah... ¿En la película Westworld? ¿Qué aparece en el logo de Spider-Man a la película? Ah... Ah... Oh, joder, en el 7 Ah... No tengo ni zorra Pero... Ok, en el 7 es donde se... Si ese es el Sephiroth Este puede ser un meteorito Pueden ser las dos espadas O puede ser el meteorito Ah... Pobre el meteorito ¡Ah, bien! ¿Qué convierte a la Madre de Mérida en el 12 de la película de Disney? Un pastelillo No es la mejor película de Pixar Disney, pero está buena ¿Cuál de estas acciones no puede hacer el videojuego? Es Ultimate Lockout Puede pegar Puede agarrar Puede saltar ¿Cuál de estos dos personajes de la protagonista en el Machado de Seria? My Little Pony My Little Pony My Little Pony Sin un bombón Ah... Sin un bombón Sin un bombón es... Es rollo de canela de... Por la aventura, ¿no? Vamos a ver... ¡Vamos, Mully! ¡Vamos, Mully! Y Rex ¡Ja, ja, ja! Ok ¡Felicidades! Hijo Lariante y luego desapareció Cuando Bulli volvió a mirar al contador, su video tenía más de mil visitas ¿En serio? Ah... Ah, solo Bulli ¡Ja, ja, ja! Poca después se hizo viral y el contador llegó a un millón Bueno, o sea, un millón actualmente Bulli se hizo mamosa al instante y ganó una masa de seguidores Su futuro era salvaderamente brillante ¿A quién pasa lo más curioso? Realmente... Yo creo que lo importante de hacer videos es porque es algo que te gusta Es algo que realmente... Te apasiona Por ejemplo, en mi caso Ah... Yo empecé a forzar muchos videos o hacer videos porque sí Y fue cuando me aburrió y lo dejé de plano Entonces... Ahorita estoy haciendo algo que me gusta, algo que me gusta jugar Y si no tengo ganas de jugar o me siento mal este día simplemente no juego Y si tengo un día ganas de jugar doble, juego dos veces, juego otro juego, simplemente ya tengo más contenido para el canal Y pues hacía dos cosas de pasársela bien y que la gente igual se la pase bien O sea, realmente... Así como me ven es a lo mucho un poquito más callado, pero soy así jugando normal, o sea, sin cámara grabando A lo mucho, es de que lo que estoy extraordinizando ahorita lo mantengo... lo mantengo en mi cerebro Ya... Ok, vamos con Sebastián Cuando Sebastián nació la vista al cielo, vi algo extraño El sol tiene una forma rara ¡Oh, cierto! Ese día iba a haber un eclipse Sebastián siguió mirando Era hermoso Sebastián, eres imbécil Pero cuando dejó mirar algo no estaba bien Seguía viendo un punto brillante, incluso cuando miraba al suelo Sebastián cerró los ojos y le dijo que no fuese nada Que desapareció al cabo de un rato ¡Es que Sebastián eres imbécil! ¡Qué puto miedo! ¡Se te transformó una brujita! Sebastián escuchó una voz en su cabeza, presiéndole un rato, y lo aceptó ¿Cómo se llama la aeronave que es otra primera bomba atómica? El Enola Game Es el Enola Game, ¿no? The big boy ¿En cuáles son los videojuegos encontraste el reino de Crimea? ¡Oh! Ok, Zelda no creo A menos de que es el reino del cielo, pero no estoy muy seguro porque no conozco mucho de los Zeldas O sea, no conozco tanto de los Zeldas ¡Pero no me suena! Kingdom Hearts es el más raro del mundo de Disney Si está como muy bugeado Si está como muy bugeado Déjame un segundo Solo quiero checar que tan bugeado estoy porque me estoy viendo muy bugeado Ok, déjame hablar Ok, no voy tan bugeado, perfecto Ok, no voy tan bugeado, perfecto Elder Scroll, no creo Fire Emblem A ver, Fire Emblem Fire Emblem ¿Qué inventó Alfred Nobel? Uhhh... Ni idea La penicilina, ¿no? La dinamita ¿La aspirina? No, que la dinamita ¿Usando qué tipo de fusión se crea Kotex en anime? Un gran rol Kotex 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 ¿Cuál de estas no es una raza especial en el universo de Mass Effect? Uhhh... No tengo ni zorra Bretto, Krogan, Azari, Salarian No he jugado solo más efecto Pero... Ok Hijo, ¿te vas a quedar ciego? Jejeje La Forrest of es noventera, ¿no? Ok, si era noventera pero el noventa y cuatro ¿En cuál de estos videojuegos hay una ópera? Build up? Fa... ¿Qué es un Tyre Vector? Uhhh... ¿Pokemon no es? Puta madre Hijo, te vas a quedar ciego Tú vas a ser mi primer hijo de Goku Anda Hijo, te vas a quedar ciego Pero es que te lo mereces, es que eres gilipollas Es que eres imbécil Lo siento, lo siento, pero es que eres imbécil ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! No te lo mereces, no te lo mereces Pero bueno No volvería a venir a la venta a meter sol nunca más ¡No me digas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a ver a Oliver El cielo está despejado y la luna llena Oliver estaba fascinado por su belleza Aulló y aulló, pero la luna no huyó de vuelta Así que siguió huyendo hasta que una sombra apareció sobre la luna ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Es un perro, no un lobo No se supone que le tengas que huyar a la luna La canción El sonido ni siquiera viaja a través del espacio La luna no puede huirte ¡Pero! ¡Ya puedo arreglar eso! ¡Bully es re-gamer! De algún modo Oliver entendió más o menos lo que la sombra se ha intentado decir Aunque él era un perro Hicieron una especie de trato y la sombra empezó a hacer preguntas Ahora seguimos entonces con Bully ¿Cuál es la capital de Portugal? Uhhh... Moscú, Sofía, es Lisboa, ¿no? ¡Lisboa! ¿Quién dirigió la película de Amatar? Esa puta mierda la dirigió James Cameron Ah, no, bueno, creo que es la de Amatar A través de cuál de estas ciudades pasa el río Támesis Es irónico porque mi colonia se llama Río Támesis Que está pasando en el río Támesis Pero no tengo ni puta idea Este... El río Támesis pasa por... ¿Londres? ¡Oh! ¿Cómo se ha protagonizado el anime de Prince of Tennis? Ok... No... Solo es por eliminación Es por... ¡Oh! ¡Oh! Ok... ¡Oh! ¡Mira, mira! Ok, me acabo de dar cuenta de algo Miren, ok... En Rumpa 3 Bueno, B3 Bueno, B3 Hay un personaje que se llama... Eh... Riuma Que es el tenista definitivo En esta osea de este anime ¡No lo sabía! Ok... Este... Ah... Fairy Tail... El mejor Enric... Muy metal alquilista Si... ¿Quién es el autor del libro? ¡Perdad en el tiempo! Uh... No sé... ¿Es Carl Sagan o Neil deGrasse Tyson? ¿Quién es Carl Sagan? ¿Es Stephen Hawking? No... Me... La sabía... ¿Con qué es opcionado de The Kid en el anime de su libro? Uh... ¿Con los números impares? ¿Con la simetría? Fuck... ¿Qué es el rey del por... Percibe la serie de televisión? ¿Con los números impares? Es un Lannister, ¿no? ¡Poder! No vi juego de tronos ¿Cómo se llama el muñeco de nieve? Uh... Olaf ¿Cuál es el muñeco de muñeco? ¿Qué coño es la halterofilia? Al... Agent... Al... 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 Altera... Alte... Al... Alterofilia es levantamiento de pesas. ¡Equantamiento de pesas! ¡No estaba bien! ¡Cara a salvar! ¡Si! ¡Felicidades! Olivero, yo tan fuerte como tú Esta vez oído, viajó a través del espacio y llegó hasta la luna y rebotó de vuelta Pareció como si la luna les estuviese contestando Oliver se sintió querido ¡Ahhh! ¡Que buen perro! Había pasado un año desde que Willy se había convertido en un jugador y comentador famoso Estaba empezando a quedarse estancado Cada día tenía menos seguidores que el anterior y el grupo de gente que le despreciaba abiertamente iba creciendo Tenía que hacer algo ahora, antes de que pese toda su popularidad Decido haberle pedido su email a que llegó Ok, es que ahí está el detalle ¡No! ¡La adivité! ¡Si seas muy mío! Preguntó la realidad apareciendo en la pantalla de la dos ¡Desió salvar mi carrera! Ya contestó ¡Ya conoces el trato! Ok, es que ahí pasa algo muy curioso Creo que ahí está el detalle Creo que ahí está el detalle A mí me acabo y les estoy fijando a los seguidores Están te fijando en toda esa parte Es cuando ya le matas el carrillo lo que estás haciendo Ya lo haces más por un trabajo que por lo generalmente quieras hacer Durante un tiempo cuando yo estaba haciendo videos anteriores Yo lo que hacía es que miraba varias veces el video Solo para ver que subiera el video Pero es que por ejemplo llegaron al día Pero estás como de que Ok, o sea, me divertí viendo el video Me divertí editándolo, me divertí todo eso Ok, vale una pena La gente que lo disfruta y la gente que está así Pues muchísimo mejor porque disfruta conmigo Pero bueno, vamos a seguir con esto ¿Cómo se llama la hija de Naruto en el anime? ¿Buruto? ¿Nexo? ¿Quién es tu grabación? ¿Gushin es tu mamá? ¡Buruto! ¡Himawari! 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 ¿En qué video quieres conocer? ¿El de Ingeniería de Zelda? ¡Lik viaja a través del tiempo! ¡Te gusta la ocarina! ¡Himawari! 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 Me dejé llevar Me dejé llevar Y ese es mi juego favorito Sigo un error Es pregunta trampa la hija de puta ¿Cuál de estas películas? De ahí me tiene un protagonista masculino Vecinos de Toro, no Paprika, no Es Sword of the Stranger Porque las demás no son No he visto Sword of the Stranger ¿Por qué va la protagonista de la serie de televisión Person Raid? Para rescatar a su hermano Esto si me acuerdo ¿Qué nación ataca al puerto de la película Pearl Harbor? Japón ¿De qué color es la protagonista del videojuego? Es Morado Spyro es un muy buen juego ¿Cuál es donde es su personaje de Marvel Comics? Batman ¿Cuál es donde es su protagonista de la saga Fire Emblem? Ok Mustadio e Irika Héctor ¿Qué buscan los protagonistas en la película Transformer? No tengo idea Depende de la película Pero es la ¿Robok? ¿Qué? 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 Ok No hay pedo Le pasa a Willy por centrarse en los suscriptores Desesperado Willy empezó a exagerar sus reacciones Y a meter chistes forzados en sus videos Incluso se tiene de pedo de verde Para hacer un nuevo look Pero eso solo hizo perder más panza Exacto Es que si no eres tú mismo Si no disfrutas lo que estás haciendo ¿Para qué lo haces? Ese es el gran detalle En poco tiempo ya no le importaba nada Y cayó en el último Su vida ha orinado ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Y disfrutar de la gente que lo veía Y la gente que disfrutaba su contenido ¿Los demás que se fueran al internet? Ok ¿Culieta, Héctor o Siank? ¿No han colecto? A Héctor le encantaban los videojuegos Pero estaba atrapado en este mundo aburrido No, perdón, ¿por qué le puse para su mujer? Si tan solo pudiera vivir en un mundo mágico Luchando contra los oscitos, pero antes solo sí Él quiere ir a un isekai ¿Yo puedo hacer tu reza realidad? Dijo la realidad Apareciendo de la nada ¡Ah! ¡Una bruja! ¿Pensas luchar contra monstruos? ¿Pero te da miedo una bruja? Pardo la diante Ay, espera Ok Va Vamos a entrar ¿Qué océano rodea el Sri Lanka? No tengo ni idea ni siquiera que es el Sri Lanka ¿El Indico? ¡Latina! ¿Cómo renombra el Japón en el anime? Kouji Sanjaki en la Lulush Lulush Piggy Britannia ¿Qué? Ah, Japón ¿Cuánto suman los tres ángulos de un triángulo? Ah Ah Este Jejeje Ok, 90 no puede ser Noventa ¿180? ¡Ey! ¿Cuál de la segunda regla del club de la pelea? La primera La primera regla del club de la pelea es que habla del club de la pelea La segunda La segunda regla es ¿Las peleas duran lo que tenga en tu lugar? ¿Las peleas duran lo que tenga en tu lugar? Uuuh Uh Ok, ningún miembro es Es que recuerdo Casano Bajer ¿Qué eres el protagonista en la serie de televisión Breaking Bad? ¡Si! ¡My god damn day! ¿Qué? You god damn day ¿Qué? en cual de estos videojuegos para un ato un ato ya sea deus ex es que pensé como se llama su marido capitán nemo capitán nemo que el naitilus tampoco era jir si era deus ex de que colores el pelo el protagonista el anime es naranja como se llama un bañoneta un baño es el personaje de un cuate ahora todos seremos transportados en la compañía de videojuegos había sido seleccionado para jugar en la beta de un nuevo sistema de realidad virtual era un sistema tan avanzado que te imponía en un estado similar al sueño para sumergir del 100% esquirito cuando hector recibió el paquete lo votó tan rápido como pudo y empezó a jugar ahhh esquirito pero las buenas noticias no se acabaron ahí el juego tenía un book e impedía desconectarse y si alguien te quitaba el casco sin haber desconectado primero morirías en la vida real eso significaba que sus padres no podían obligarle a volver al mundo real su cuerpo fue llevar al hospital para mantenerlo con vida a todos los efectos Héctor ahora vivía en un mundo mágico lleno de monstruos con los que luchar si es Kirito que luchar y tesoros que encontrar creo que conozco este anime Ingrid creo que es en el mismo mundo que Kirito así que vamos cajón Ingrid Asuna Ingrid había estado atrapada en realidad virtual en un videojuego durante meses un book en el juego impedía desconectarse hijo de puta pero corría el rumor de que si el cristal de energía se rompía el mundo se risería y forcería desconexión de los prodores Ingrid hizo pasar a través de los monstruos que constoteaban cada piso de la torre por los escondía el cristal de energía pero cuando llegó el último piso otro jugador intentó detenerla el horrendo diseño de sus armas ha indicado su gran poder a mi me gusta a mi me gusta vivir aquí no dejaré que lo arruines liberaron de un combate épico y al final Ingrid venció Ingrid destruyó el cristal deseando que funcionase y terminase esa pesadilla en vez de crecerse el mundo parece una bruja eso no pasaba en el anime hubiera terminado mejor que la primera temporada de sao es cierto si tienes tu deseo se contraíce con el de otra persona bueno pero como ahora está muerto supongo que podemos llegar a un acuerdo responde correctamente a mis preguntas si quieren volver al mundo real en cual de estos videojuegos no pueden venir pero ustedes no pueden venir para la audiencia pero esta es una red de versiones de lo este es un ok tenemos que recordar un buen meme no hace un buen anime buen meme un buen meme pero no dejas de no se dejas de simplemente que letras se usa para enfrentar la velocidad de ah 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 si el argumento de estas películas es arredo chabuena bueno eh dura película nariz para que película se escribió la canción over the rainbow magos como se ve la protagonista se llama sakura sakura what bueno está bien no tengo idea era el psicólogo o era el detective detective psicóloga infantil fuck hey ok había com sakura el juego de shenmue adictuai kakuzuka kakuzuka bueno creo que se van a quedar atrapados 3 segundos de shenmue no se ve la película de tista y tiana ya está la pisa de borlín me lleva la la pre borlín a ver si si cago en lo siento lo siento lo siento lo siento mucho lo siento oh felicidades y grit se despertó en una habitación de hospital al fin era libre además se convirtió una vaina por haber salvado a los demás oh fuck vamos con kerat la campaña directora había empezado y kerat era uno de los candidatos favoritos se emocionaba solo de pensar en todas las cosas que podía mejorar sin llegar a ser presidente desea desea tan fuerte que la gente le dijese que apareció la realidad bueno conmigo ya eres tu deseo de realidad pero kerat se negó era un firme creyente de la democracia pero si eres el mejor candidato te mereces ganar solo quiero ganar si la gente quiere que gane si es hombre ¿no? solo quiero ganar si la gente quiere que gane el rijo kerat eso es estúpido pero vale ya que estoy aquí ¿tienes algún otro deseo? no sé ¿podrías fregar los platos? ese es el deseo más estúpido que he escuchado en mi vida con eso kerat pero no iba a rechazar una partida de trivia gratis ¿de qué color viste las vallas en el video fue con los platos ¿cuántos son Andrés? los vallas verde ¿no? morado fuck los verdes son ¿en qué club están los platos en estos? lo vamos a elijar ¿qué interpreta se tiene en la película Bowling Rock? no tengo idea ¿no se dirija película William Roberts? un pelicón ¿dónde encuentra el protagonista la de donde la encuentra en la escuela que está tirada en el piso sí, ya muy tarde ¿cómo se llama el videojuego el protagonista o el protagonista Gordon Freeman ¿qué color se obtiene buscando luz roja verde y azul? oh ok rojo y azul hacen amarillo no, espérate RGB es blanco ¿cómo se llama el tesoro que busque la policía ¿de acuerdo? Rocky Island 2 The Shock Revenge el tesoro estoy entre estos dos Big Whoop yeah ok ¿quién escribió las novelas de Harry Potter? J.K. Rowling ¿en cuál de estas películas de D.D.I. hablo llamado Lago Iago Isla de Aladine ¡Ah, Jafar! ¿por qué están abriendo eso, Jafar? va a lavar los platos se aseguro de que todo quedase limpio y brillante Jajajajaja jajaja ay la deas me cae bien connie La puerta trasera de la casa de Connie Daba un poste A Connie le gustaba buscar animales Checa las fotos Un día Connie se encontró un pajarito herido ¡No podemos dejar que se muere un pajarito! Se lo llevó casi intentó curarlo ¡Esperate! ¡Esperate! Eso es un recuerdo ¿Quieres jugar a las trivias? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pedo, Laria! ¡Esperamos un trato! Se sirve en la dieta con... Ok Lo cierro ¿Cuál de los siguientes? ¿No es una novela visual? ¿Stain's Gate es una novela visual? Solo sé que el Stain's Gate es una novela visual ¿Senran Kagura Birds? ¿Kakura Parts? No me suena ¿Siempre 17? ¿Senran Kagura? Ok Ok Ok, ah... ¿Qué es el frumento para hacer el Stain's Gate? Arroz No, no te preocupes No, arroz Las uvas es el vino El Stain's Gate es ese con... Es estilado de arroz ¿Cómo se llama el protagonista de la película? La leyenda ¿Dónde es el color? El color de los señores de la bandera olímpica Ok El negro si lo tiene El amarillo si lo tiene Verde creo que sí Marrón Ah, caray Creo que Tails se llama Miles Pero... ¿No se llama Tielo? You're too slow ¿Cuál de los animos son? ¿Quién es el protagonista del videojuego? L-A-R-O Leon Kennedy No Río Caballosa No Cole Fels Es Cole Fels ¿Dónde se rolló el arroz? El documento de la película Es No No Muy burla serie Hemos salvado Un pajarito El pajarito descansó toda la noche Y el día siguiente se encontraba mucho mejor Connie lo soltó Y salió volando Se le había olvidado sacarle fotos Ningún animal fue insertado en el desarrollo de esta tibia Ahora Connie tiene rabia Ok Carl, Julieta o Shank Vamos a esperar tantito A ver si Dream dice algo Carl, ok Vamos con Carl Era el último partido del campeonato nacional del instituto Como hace el equipo Se esperaba que Carl liderase el camino hacia la victoria La presión era insoportable Todo saldrá bien Todo saldrá bien Pero era más un deseo De repente se dio cuenta que era una brujita a su lado ¡Ay, qué pequeño se ve! ¡Ay, qué bonito! ¡Es mini Lariat, güey! Lariat le ofrece el trato Cargo su ¿Quién ayuda a escapar al protagonista de principio del juego a Portal 2? ¡Wheatly! Es la otra ¿Cuántos estados de Estados Unidos está más al oeste? No tengo idea ¡Hola, mano feo! ¿Quieres ganar partido? ¡Ja, ja, ja! ¡Como siempre! ¡Protonéis al club! ¡Ay, no tengo idea! ¿Jody? ¿Jade? ¿Qué es el informado secreto de cada uno de ellos? ¡Carganta profunda! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡No tenemos un chimeritos! ¿Qué, qué, qué... Señor, necesita... Necesitamos un pulgón para asesinarlo ¿Qué te parece carganta profunda? Señor, creo que... ¡Oh, po! ¡Ja, ja, ja! El tesoro gris ¡Es que era gargantón profunda! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ese me combino la risa con el bostero! ¿Qué deporte es que la persona en esta película me me acordó la de...? ¡Ay, no sé! ¿Un museo? ¡Ay, mira! ¿En cuál de estos animes hay personas llamadas Sunohara? ¡Oh! ¡Ehh! Sunohara es... ¡Dana! ¡Sí! ¿Cómo se llama la hora que acompaña el link en... ¡L-listen, listen, 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 listen! ¡Ah, ja, ja, ja! 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 ¡Ah, ja, 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 ja! ¿Con qué que lo dice Diago en la película Diago desde carnaval? ¡Ah, ja, 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 ja! ¿Cómo se llama la espada de Alpen, el legendario rey de Bertaña? ¡Ah, ja, 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 ja! ¡La maravillosa Excalibur, la espada que traerá al reino! ¡Mira! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ya no hay forma de cagarla! ¡Ya no hay forma de cagarla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya no hay forma de cagarla! ¡Ya no hay forma de cagarla! ¡Felicidades! Dijo Lariate y luego desapareció. El partido empezó y las manos de Kardeján nunca había estado tan concentrado. Lanzó mejor que nunca. Ningún batedor pudo tocar la bola. Fue una victoria emplastante. Vamos a hacer a Daisy. Daisy estaba enamorado de Kardeján. Era el as del equipo de béisbol. ¡Ah! ¡Mira! ¡A continuación! Desde que descubrió que no tenía novia, había estado intentando confesársele. Pero no tenía el valor por decírselo. El baile de fin de curso estaba al caer. Así que decidió que esa era su oportunidad. Él le pidió que le esperase delante de las saquillas. Estaba asidida. Por eso pensaba. En el momento en el que vio, esperando entró en pánico. Se quedó paralizada. ¡Vamos, Daisy! Daisy cerró los ojos. Y se ha traído el valor para el perro. Para pedirle que empiece con ella el baile. Cuando volvió con los ojos, había una bruja mirándola. Le haría la frisa un trato. Y Daisy lo aceptó. ¿Qué color se obtiene mezclando azul y verde? Ah, el cyan. ¿Qué tipo de juegos caloctito incluyeron que no ves un perro jugable? Es el... ¿Black Ops o es Ghost? Es el Ghost, ¿no? Ghost. ¿Cómo se llama la tripulación de Luffy? Los sombras de las pájanas. ¿Quién dispara al Señor Burns en el clásico vestido de dos partes del Señor Señor Burns? Bye. ¿Dónde está el alma de Alphonse en el anime Full Metal Alchemist? ¡Ah! ¡No lo he llegado a ver! ¡Ah, no! Ok, ok, era más básica. No me he terminado de pulmetar a Alchemist. ¿Cuál es el estado de Estados Unidos? Está más al este. ¡Joder! Es geografía. Es geografía de Estados Unidos. Ah... Más al este. Nuevo México está hacia el sur. ¿Florida? ¡Bien! ¿Cuál es su personaje en la serie de juegos? Cami, sí. Y... Tau. Caca no es de Street Fighter. ¿De qué juego de cartas es una variación de...? Ah... ¿Qué es el protagonista de la película en el camionazo? ¡Batman! Ok, es un error. Es un error. Es un error. Sería muchísimo si no funcione. Ya, ya. Tengo un error. ¡Belicidades! Tiene de valor. Daisy caminó directamente a la sección. Ven conmigo. Ven conmigo al viaje de fin de curso. Al baile de fin de curso. Sí, señor. Sí, señor. ¡Ah! Una ráfaga de vergüenza recorre el cuerpo de Daisy. No esperaba que me lo pidiste tan bruscamente. Daisy estaba tan aliviada. ¡Ah! Qué bonito. ¡Ah! 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 ¡Vamos! Ok. Vamos a terminar la historia de Daisy Carp. Y vamos a irla dejando por aquí porque ya más son ahora. Y estoy viendo que está marcando rara cada rato. Así que no sé qué tan bien o mal no estoy viendo este stream. Y me gustaría comprobarlo. ¡Ay! ¡Qué bonito se ve! Carp vino a buscar a Daisy a su casa. La noche de baile había llegado por fin. ¡Fue una noche mágica! Hablaron, rieron y bailaron. Pero un momento pareció como si fuese en alzarse. Pero ella se entró en pánico una vez más y no dejó que ocurriese. Nerviosa se excusó y un palabra bomba al calcarse. Y estaba ocurriendo otra vez. Su falta de valor iba a arruinarlo todo. ¡Ay! ¡Ay! ¿Necesitas de ayuda? Hijo, la haría saliendo en el de verde. La haría le ofrecí un contrato y Daisy lo aceptó. ¿De cuántos bits era la arquitectura de la vida? Por una super... Super NES. La NES era de... 32 bits. ¿Quién creó a los Simpsons? Matt Rennie. Numeroón, ¡Y a ti de verdad! Denise. Dot Miss Everdeen. ¿Cuál de esos videojuegos trabaja para reconstruir las estrellas en el cielo? Oaaaa Katamari Damaci. ¿Quién es ur Desde la TV de la TV? ¿Es Oscaraurais Cruel, no? Aaaah a la puta madre lo puedo decir. ¿Qué interpreta el protagonista de la molécula Harry el socio? Clint Eastwood Yo soy el socio, Dad ¿Cuántos colosos tienes que adotar en el juego? ¿Cuáles son colosos? ¿Son 12 colosos? ¿16 colosos? ¿Tiene que jugar esa serie? ¿En serio no está muy chido? ¿Qué estudio de anime son las 2ndas opciones del juego? ¿Son el canon 26? ¿Qué otro anime? ¿Cómo se llama el caballo de la bella? ¿En la película de animación de esta y la bella? ¿Cómo coño vas a ver cómo se llama el caballo? Vamos, vamos, vamos Estamos parejos, pero si se puede ¡Sí! ¡Sí! ¡Felicidades! ¿Y cuál le haría? Y luego desapareció Daisy volvió justo a tiempo por una balada de él Pileas muy pegadas Cuando la canción estaba terminando El momento lo quería Daisy no lo dudó Y se besaron ¡Aaah! ¡Pero muéstramelo! Fuck ¡Ah! ¡Sigue la historia de Carl! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos a seguir la historia de Carl! ¡Vamos a terminar la historia de Carl! La noche de baile del fin del curso Dos semanas antes Le soltó ser más mágica Lo que Carl esperaba Daisy le había dicho Que algo raro pasaba con su cuerpo Y ella se escuchaba Que podría estar embarazada ¡The fuck! ¡Se besaron y ¡Pu-Pu-Pu-Cogieron! ¡Ya! ¡Bueno! Y estaba feliz por ello Pero Carl no lo estaba Él no quería ser padre Al menos no todavía Hoy Daisy estaba Para hacerse un test de embarazo Carl recibía Pronto si llamaba Con los citados ¡Esta trivia la llamo Misoprostol! ¡Ja, ja, 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 ja! Dios, Larian Da mucho miedo Cuando te pones así Parece que tienes un deseo Hijo Larian Apareciendo en la nada ¡Vamos a jugar! ¿Qué lleva a Huir de la cabeza En la serie de animación Más allá del jardín? La mejor Cosa Camas creada Por Carl Domenico ¡Ah, esa p*** El otro hermano! ¿Cuál es la capital De Polonia? Sovia Armada Niki La aprendiz de Ruta ¡Ah! Estudio Ghibli ¿En serio? ¡Pero lo siento! ¡Camarada! ¡Apareció! ¡Vas a hacer papal! ¡Ay, dice! ¡Apareció a maravillas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! Ok Mirror Edge Mirror Edge No lleva No lleva Persona 5 Mirror Tomate Lleva los ojos tapados Pero no lleva gafas Joker ¿Cuál es primero Los tres deseos Que gasta el Odín En la película Disney? Príncipe Líder Can Líder 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 ¿Quién es el Odín En el juego Odín a Sphere? No sé Bueno, ¿le? Este es el nombre más No lo digo Que me ve ahí ¿De qué color es el pelo De Tena, Melodyne y Utena La Chica Revolucionaria? ¿Verde? Lo siento Ven, vas a ser guapa ¿Cuál es el primer elemento De la top periódica? ¿Hidrógeno? Pues mira, se salvo ¡Feliz mes! Dijo Larian Y luego está apareciendo Me acuerdo lo de Karen Empezó a sonar Era Daisy Resultó que no estaba embarazada Al parecer Solo tenía cólicos Karen, como lo tenés Más cómodos A partir de entonces Pues sí, ocupa Condón, pendejo Ok, sí se aguarda ¡Perfecto! Bueno, chicos Creo que eso es todo por hoy No sé qué tan Lagueado o no se haya visto En el stream Según yo iba bastante bien O sea, al menos por acá Sí se había un poquitito Lagueado Pero no tanto Lagueado Pero pues Nos vemos mañana Con Life is Strange Ya mañana podré subir Por fin el video Estaba teniendo problemas Con los ¡Ah! ¡Derechos de autor! ¡Ey! Yo creo que el martes O el jueves Vamos a jugar El Resident Evil De esta semana Y el Mayotori Lo estaríamos subiendo El jueves Y ya de ahí Todo se Revolvería A su tiempo Normal Yo creo que el martes Va a ser Resident Evil Y el jueves Según Mayotori Sí, yo creo que sí Eh, pues espero que les haya gustado Mis redes sociales son Alejandro de Pep En Facebook Y el canal de música De YouTube Igual es Alejandro de Pep Eh, YouTube Me pueden encontrar Como Axel Puig Blogs Que es donde subo O resumo Todos los streams Este De ahí está Mi canal de No, espérate De ahí está Mi Facebook Que es Alejandro de Pep Mi Twitter Que es Axel Puig Blogs 926 Y mi Instagram Que es Axel Puig 1026 Gracias por acompañarme Nos vemos